Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Alexander, y hoy estamos de vuelta aquí en Mini World. Pero hoy estamos aquí en Mini World en el Parkour, y voy a tratar de pasarme este Parkour. Y es muy largo, no es broma. Ya lo he... ya lo he hecho otra vez, ya lo he jugado otra vez. Y... pues, he ganado, porque el Alexander 728 es el más pro en los Parkour. Por lo menos eso creo. No, yo creo. Así no importa porque vuelves a obtener tu título. Pero ya basta ya de la piñera. Esto con la cuarentena. Es que lo hago porque... Esto lo hago porque creo que en cualquier momento voy a perder. En cualquier momento. Porque... Y espero que le vayan a dar un me gusta. Y también le den una suscripción. Ya me voy... voy a hacer esto nomás así. Y espero que dejen un like, si me gusta, para más contenido como este. Porque si queréis... Porque si queréis... Que siga haciendo Parkour... Del año... Espero que se suscriban... Y le den a la campanita... Y den un comentario... Y compartan este video... Para que... Para que... Y este video les ayuda a ver... Si... Porque... Porque yo... Porque yo... Me pasaré este... Un par... A ver... Esto es... Un par... Un par... Un par... Madre mía... Que noob soy... Si... Si ustedes... Sois... Noobs... En... 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 Los par... Tal vez... Viéndome... Ya no se sientan tan mal... Bueno... Soy pro... Soy pro... Principalmente... Pero... Después... Un poquito... Y... Late rápido... Mi corazón... Este... Siempre... Tiene que saltar... Y... Abrir la puerta... Y saltar... Aunque también puede pasar... Que lo tuve... Hop... 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 Falcón invisible... Oh... Ya... Ya sé cómo es... Dense una idea... De los bloques de abajo... Primero aquí... Después aquí... Después aquí... No era ahí... Nada... Pero el primero... Era aquí... Después aquí... Después... Aquí... Después aquí... Y ya... Terminamos... Todo el parkour... Excepto con los... Con esto... Me pica el brazo... Porque me sacaron... El viejo... Que tengo... Así que ya... Puedo hacer cosas... Epica... 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 Bueno... Si... 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 Si soy... Pro en ellas... Ya... Y... Como les... Iba... Cont... Contando... Que les estaba contando... Ya no me acuerdo... Ay... Y eso... Espero que dejen un... Me gusta enorme... Una... Subscripción... Otro me gusta... Y... Miren... Ahora ustedes están en la pantalla completa... Tienen que... Desactivar la... Pantalla completa... Darle un like... Un me gusta... Una... Suscri... Un la... Claro... Un like... Un me... Un... Un me gusta... Un... Un... Me gusta... Una... Subscripción... Un... Un... Un comentario... Compartir este video... Y... Un... Les dije no es una broma Cinco minutos de vídeo y ya estoy arriba Compartir este vídeo por favor Compártanlo por favor Cinco minutos de vídeo y ya estoy arriba La parte en el enchante ¿Cuántos minutos me voy a pasar este? ¿Me voy a pasar este? A ver, concéntrate Infante Bocadillo Bueno, no sé en cuánto tiempo me voy a pasar Pero compártanlo por favor Para que vean lo pro que estoy Que hice la lección del 728 Y cuando este vídeo sea subido No ¿Siete minutos? Sí, pero esto no es de superar un récord mundial No Y si lo hago No estaría tan mal Pero tampoco Este Voy rápido No para Completar un récord mundial Por las risas Por las risas ¿Tú? Sí, pero no 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 ¡Soy tontísimo! ¡Soy tontísimo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Ocho minutos? No... No me voy a pasar un récord mundial Aunque... Esto hubiese sido... Hubiese sido guay... Hubiera... A ver... Tengo el spam point... Eso es... ¡No! Es que soy tonto... 9 minutos y 3... Y chicos... Este es el momento... Ya me pasé el parkour... En 9 minutos... Así que nada chicos... Espero que les haya gustado un montón... El vídeo de hoy... Y si es así... Solo tenéis que suscribirse... Y darle a la campanita... A 5... O 6... 7... 7 likes... Para hacer el vídeo de parkour... En el mini world... Y... ¡Chao! Hasta luego... Yo aquí... Pillando la estrella de... De... Ganancias... ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!